¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial la hija de Tony Moreno y el grave error de la prensa. Atención porque hoy tenemos que hablar de un tema bastante delicado que ha ocurrido. Antes recordad que si queréis seguirme en las redes sociales lo podéis hacer en Instagram, en Juanjus82, en Twitter, en Juanjo Barabaja Menéndez y que también podéis opinar todo lo que queráis en la comunidad de YouTube de este canal de Cadena Juanjo Blog, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y darnos apoyo. Que por cierto, estoy hablando estos días de cosas que están pasando en mi ciudad con el tema del bicho bastante serios y que es una vergüenza. Pero bueno, eso está en la comunidad si lo queréis ver. Tenemos que hablar de la hija de Tony Moreno por muchas cosas y es que Tony últimamente la estamos viendo mucho en las revistas dando exclusivas. Sobre todo en la revista Lecturas, que últimamente parece que los de Mediaset tengan contratos con ellos porque es increíble lo relacionado que está Mediaset y Lecturas. Yo lo dejo ahí, ¿no? Pero la cosa está en que últimamente se está jugando mucho con el tema de Lola, ¿no? Tony realmente no quiere exponer a su hija pero sin embargo habla de los intentos erróneos que tuvo para llegar a tener a Lola, de lo mal que le ha pasado los primeros meses como madre primeriza o de lo mal que está ahora que se ha quedado sin trabajo estable en Mediaset, ¿no? Cada día vemos, como os digo, una exclusiva y además jugueteando con el tema de la fotografía famosa de Lola que se hace de rogar porque la hemos visto en diferentes posturas con Tony Moreno. ¿Qué ocurre aquí? Que es muy feo todo esto, ¿no? Me recuerda mucho al tema de las hijas de Kiko Hernández cuando consiguieron una exclusiva y luego encima hubo otros medios que sacaron directamente fotografías de las hijas acudiendo a los centros donde ellas estudiaban, ¿no? Cosa que ya era deleznable completamente. Que yo no sabía hasta qué punto era algo pactado con Kiko Hernández para venderlo de alguna manera y que pareciera que Kiko no tuviese nada que ver o realmente fue un robado, ¿no? Las fotografías. Yo creo que hay temas sagrados que no deberían salir en revistas y mucho menos lucrarse de ellos para conseguir aumentar un poco el caché de la exclusiva, ¿no? Por otro lado, hay casos ya de personas que han denunciado a sus padres de mayores pidiendo parte del dinero de esas exclusivas. Es una moda que está viniendo de Estados Unidos y que no me extrañaría que con el tiempo llegase aquí, ¿no? Sería tremendo ver cómo un juez da los derechos de una exclusiva de hace años a una persona, ¿no? Yo lo dejo ahí. ¿Vosotros qué pensáis este delicado tema? ¿Por qué Toño Moreno hace estas cosas que no las necesita realmente, ¿no? Ella va a trabajar ahora mismo en las autonómicas y todavía tiene trabajo, ¿no? Es verdad que en Mediaset ya le han dado puerta, pero no necesita vender estas penas ni vender a Lola para ganarse unos dineros extras en unas revistas. Comentar, opinar, dale like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena conjo blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!